Fumigaciones por parte de las brigadas de vectores en combate a los zancudos, la instalación de una carpa con personal médico e impulsar medidas de seguridad, son parte de las acciones que conforman el Plan de Contingencia y Operaciones por el Día de los Santos, que fue lanzado hoy por autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Esta estrategia se ejecutará en los cuatro cementerios adscritos a dicha cartera, General, Las Tapias, Villa de Guadalupe y La Verbena. El objetivo principal de la campaña es erradicar los mosquitos causantes de distintos virus, ya que la afluencia de no menos de un millón de personas a los Campos Santos este 1 de noviembre es un riesgo latente de propagación de las enfermedades. Tenemos que tomar en cuenta que el agua es el principal medio por el cual se reproduce el aedes aegypti, que es el zancudo que pica de día y que lamentablemente ha sido responsable de la transmisión de tres enfermedades que en este momento están afectando a la población de Guatemala de gran manera, que son el dengue, el chikungunya y el zico. Además, la titular Hernández puntualizó haciendo un llamado para que las alcaldías departamentales también se unan a esta iniciativa y atiendan sus necrópolis. Asimismo, personeros de la Brigada de Vectores expresaron que el ciclo de vida de estos zancudos es de 15 a 20 días para que inicien a reproducirse. Todo empieza con la incubación de los huevos, luego se convierten en larva, posteriormente crece como pupa y finalmente se convierten en zancudo adulto viviendo alrededor de 30 a 45 días y en ese ciclo de vida pueden llegar a reproducirse hasta mil zancudos. Para DCATV Informo, Gustavo García.